¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos. Soy el Chef David Torre Castillo y el día de hoy vamos a preparar una receta de unos bollos de mantequilla deliciosos, suavecitos y esponjositos. ¿Listas y listos? ¡Cocinemos! Para empezar a preparar nuestros bollos ya sean salados o dulces, ya más adelante les voy a explicar por qué. Vamos a calentar media taza de leche y le voy a agregar a la leche justamente unas 4 cucharaditas de harina, un poco de la media taza de azúcar que tenemos, revuelven muy bien, recuerden que la leche debe de estar tibia y para finalizar un sobre de levadura. Damos otra veneada y dejamos activar nuestra lavadora. Aproximadamente en unos 15 minutitos ya están las burbujas y vamos a poder trabajar con la levadura. Mientras activa nuestra levadura, en un boll aparte puse dos tazas y media de harina, hago una fuente y en el centro voy a agregarle los 170 gramos de mantequilla que ya está a temperatura ambiente y en Q. Ya que tenemos la mantequilla dentro del boll con la harina, lo reservamos y en el boll donde tenía la mantequilla lo voy a volver a ocupar y voy a poner 4 huevos, y el restante de la taza que tenía de azúcar. Vamos a blanquear nuestros huevos, batimos muy bien, esto lo pueden hacer en una máquina, en una batidora, pero la verdad yo disfruto de hacer el pan a mano y queda mucho mejor y también pueden ayudar en casa, ya están sus hijos o familiares, pueden ayudarlas a preparar estos deliciosos bollitos. Ya que está muy bien batido, reservamos. Vean como ya se activó la levadura, ahí se ve una espuma, ya levantó también, ya huele a pan, ya huele a que tiene el aroma de alcohol, vaya de que tiene la levadura. Voy a vertir todo esto, la levadura, dentro del boll con los huevos y lo voy a batir. Ya quedó listo, vamos a amasar. Y ahora sí, espero que tengan las manos limpias, no vayan a salvar. Van a vertir dentro de la fuente, justamente la mezcla de huevos con la levadura, bajando bien todo. Y con su mano van a empezar a romper la mantequilla. Vean como ya estoy prácticamente aplastando entre mi mano, entre mis dedos, la estoy integrando justamente a la mezcla que le agregué. Ya que se deshizo su mantequilla, vean como ya tiene una mezcla más espesa. Van a darle vuelta o a girar, mejor dicho, su mano, para ir tomando poco a poco la harina que tienen en la fuente y van a empezar a formar una masa. Si necesitan agregarle un poco más de harina, háganlo. Yo le agregué media taza más de harina. Lo que estamos buscando es que justamente se separe de nuestras manos y del bowl donde hicieron su masa. Ya que esté separada, ahora sí ya, la quitamos del bowl, la pasamos a una mesa de trabajo limpia y empezamos a amasar. Tenemos que amasar aproximadamente de entre 7 a 10 minutos. Y justo este proceso de amasado es muy importante para que les queden sus bollos muy infladitos, muy esponjositos y muy sabrosos. Después de amasar por 10 minutos, van a hacer una bola, justamente así como ven en pantalla. Ahí está. Y en el mismo bowl donde hicieron al principio la mezcla, ponemos dentro la bola de masa y con un trapo o plástico de cocina lo tapamos, lo dejamos crecer una hora aproximadamente. Queremos que crezca al doble del tamaño, así que pues vamos a dejarlo reposar una horita y ahorita nos vemos. Veamos cómo quedó nuestra masa. ¡Wow! Vean cómo creció. Prácticamente superó el doble del tamaño de la masa original. Vamos a retirarla del bowl y la pasamos a la mesa de trabajo. Vamos a hacer un cilindro. Ya que lo que tenemos, cortamos a la mitad y cada mitad vamos a cortarla en 5 partes iguales y cada parte va a ser un bollo. Yo les recomiendo que cada pedacito, cada parte lo pesen y alrededor de 90 a 100 gramos debe de estar pesando cada bollito. Y como pueden ver, tengo justamente sobre la mesa 10 bollitos de 100 gramos y vamos a llevarlos a bolear. Y ahora vamos a bolear. Metemos el bollo dentro de nuestra mano, giramos, como estuvimos haciendo una bolita en el Kinder. Y ya que se formó una bolita perfecta y tenemos un ombligo en el centro, en la parte de abajo, ya está listo nuestro bollo. Lo reservamos y seguimos con el siguiente bollo para bolear. Y vamos a poner estos bollos a que crezcan por segunda vez. Vamos a dejarle espacio suficiente. Los ponemos sobre una charola que tenga papel encerado o en su caso un tapete de silicón. Pueden taparlos ya sea con un plástico de cocina o dejarlos así aproximadamente otros 30 minutos. Queremos que doblen el tamaño del bollo y ya estarán listos para meterlos al horno. Yo les di ahorita 20 minutos para que subieran por segunda vez. Y voy a barnizarlos con una yema de huevo y un huevo entero con una pizca de sal. Los voy a barnizar para que queden bien doraditos al momento de que estén listos. Pueden ponerle arriba ya sea semillas de ajonjolí o de amapola o de lo que ustedes gusten. Pero recuerden, yo lo voy a dejar así ya que voy a hacer también un pan dulce. Ya barnizados, los llevamos al horno a 180 grados aproximadamente entre 25 y 30 minutos. Pues ya pasaron 25 minutos y vean qué delicia de bollitos. Salieron ideales para sus hamburguesas, para un pan glaseado o para pan de mesa para acompañar sus comidas o cenas. Uff, vean qué deliciosos bollos de mantequilla. Pues quedaron listos y muy suavecitos nuestros bollos. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Soy el chef David Torre Castillo. No se desolvide darle click a la campanita, suscribirse a mi canal y compartir el video. Y sobre todo, darle muchos likes. Muchísimas gracias, muy buen provecho. Hasta luego. ¡Gracias!